¿Qué onda, people? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, yo estoy muy contenta porque una vez más estoy aquí con ustedes y me compré toda la colección de los perfumes de Kate Spade. Sí, así es. El único detalle es de que... ¡Tan, tadan! Son miniatura. Tengo mucha merienda con los perfumes de Kate Spade, pero siempre que voy me... miro una bolsa y me entretengo y digo, ¿sabes qué? No, yo necesito la bolsa. Los compré porque estaban en especial. Creo que me salieron a 30 dólares en Macy's, más tenían un descuento. Aquí les voy a dejar exactamente el precio. Y bueno, los quiero oler todos. De hecho, nomás los habréis en un super cute, pero no tuve la oportunidad de olerlos. Este sí lo he oído en la tienda. Y este se llama Live Colorfully. Live Colorfully. Y es de Kate Kate Spade. Y no sé si es... va a ser como de una pompita o... Es de los que te vas a hacer dab. Huele a limpio, huele a fresco, limpio, pero dulce. Oh my God. Love it. Me hubiera asustado que fueran como de spray, de pompita, pero ok. Con el siguiente. Que es esa botellita. Walk on air. Los compré por dos razones. Amo Kate Spade y se me hicieron super cute. Pero también, no porque amo Kate, porque dice que voy a marcar la fragancia. Entonces creo que es una oportunidad perfecta para tenerlos como de display. Y a la misma vez, puedes probar los olores y... Y aquí encuentro uno que realmente me guste. Me lo compro, ¿no? El Fusset. Ok. No huele la diferencia. Ok. Este huele un poco más como cítrico, se puede decir. Yo creo que realmente tengo que... hacer una reseña por día y olerlos uno por uno y después... comparar. Me hubiera traído una casa de café. Yo antes trabajaba en una perfumería y... por algo... No, ¿qué tiene trabajando ahí? El tercero es Live Colorfully Sunset. Este huele como a rosas, como a flores. Y es el que no le sale. Es el que más me gustó. Mucho más. Oh, wow. ¿Ven? O sea, los otros suenan delicioso, pero yo creo que este es el ganador. Con este me quedo. Live Colorful. Live Colorfully. Colorful. Y el tercero es Walkin' Air Sunset. Ok. Este es un... Un aroma más fuerte. Creo que este es un aroma... Como de noche. Creo que es un aroma... Estilo Vintage. Un aroma muy fuerte. Esta es la... La muchacha que entra, ¿no? Que entra al lugar y la hueles y camina y sigue caminando y deja su aroma. Y usualmente lo hueles en un antro, en una fiesta, ¿no? Como una boda, en una quinceñera. Un olor definitivamente de noche. Es a lo que me... Se me recuerda a mí. No sé. Miren qué bonitos están. Eso fue todo por hoy. Si tienes alguna... Ups. Hashtag. Casi todo se me cae. Si tienes alguna duda o pregunta. Tienes estos perfumes o quieres saber más. Bueno, déjame un comentario. Los quiero mucho. Nos vemos a la próxima. Bye. Chau. Chau. Chau.